Buenos días, martes 30 de agosto de 2022, 10 propuestas a la CAN. El presidente Luis Arce participó en la 22ª Cumbre de Presidentes de la Comunidad Andina de Naciones, celebrada en Perú, ocasión en la que realizó 10 planteamientos para mejorar la integración de la región. Arce sugirió que la CAN tenga acercamientos con el MERCOSUR, la Unión Europea y la Comunidad Euroasiática para ampliar los espacios comerciales de nuestros países. Asimismo propuso flexibilizar los mecanismos para el intercambio y tránsito de medicamentos, insumos de salud y agrícolas, además de trabajar de manera conjunta la oferta turística del bloque, así como potenciar la cooperación en materia agropecuaria, científica y tecnológica. También sugirió trabajar para concretar una verdadera integración fronteriza y que se logre consolidar la participación de los pueblos de la CAN a través de las acciones que los favorezcan. En ese mismo ámbito se oyó la propuesta de convocar a Argentina, Chile y Venezuela para que se incorporen a la Comunidad Andina de Naciones. Censo en 2023 o más paros. La tarde de ayer el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se reunió con el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, dirigentes cívicos y otras organizaciones afines y decidieron llamar a una reunión de sus instituciones para las 15 horas de este viernes 2 de septiembre, ocasión en la que adoptarían nuevas medidas de presión para exigir que el Censo de Población y Vivienda se realice en el primer semestre de 2023. Esta reunión se hará unas horas antes de que venza el ultimátum que este mismo grupo dio al gobierno nacional para abrogar el decreto de convocatoria al Censo para 2024. Como parte de la estrategia para justificar las inminentes nuevas medidas de fuerza que implementarán, una comisión de tres personas afines al gobernador de Santa Cruz se presentó ayer en las oficinas del INE para solicitar información. Horas después anunciaron que no recibieron la información solicitada al INE, pero que se van de la paz satisfechos pues lograron acuerdos con técnicos del municipio paseño, con quienes coincidieron en que es posible realizar el Censo en 2023. Nueva marcha, mismo pedido. Los productores de ADE Coca que responden al dirigente Freddy Machicado decidieron ayer en una asamblea iniciar una marcha desde los Yungas el próximo domingo 4 de septiembre, demandando el cierre del mercado de coca que funciona en la zona de Villa El Carmen, bajo la administración del sector liderizado por Arnol Alanes. Los organizadores de la marcha señalaron que su propósito es llegar a la paz el miércoles 7 de septiembre con la presencia de miles de productores del nor y sub Yungas. Desde el sector de Arnol Alanes, este lunes no se generó ninguna información. Entre tanto, el gobierno a través del viceministro de Coca, Arlen Glovera, señaló que la solución al conflicto de ADE Coca pasa por la unificación del sector, teniendo un solo directorio, que recomendó la convocatoria a nuevas elecciones. Lobera reiteró la predisposición del gobierno para mediar en el conflicto cocalero, aunque señaló que una mesa de diálogo solo se instalará con la presencia de los dos sectores en pugna. Padres de familia y vecinos en marcha. Una asamblea convocada el pasado viernes por instituciones del Distrito 13 de La Paz decidió llevar adelante a partir de las 8 de la mañana de hoy martes el bloqueo de las mil esquinas, que según un instructivo deberá efectuarse en cada zona, barrio, calle y avenida del sector. Serán parte de esta iniciativa las juntas vecinales, las unidades educativas, los mercados, los gremiales, las asociaciones de transportistas y otras organizaciones de la zona. Mediante esta protesta reclaman a los productores de coca y a las autoridades del gobierno la pronta solución del conflicto que viene causándoles incalculables daños, advirtiendo que en caso de no ser oídos radicalizarán sus medidas de presión. Manfred en aprietos por represa. Fue suspendida por segunda vez la audiencia judicial en la que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, está siendo juzgado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cuando en su condición de prefecto llevó adelante la construcción de la represa de Quecoma, que demandó una inversión de 7,7 millones de dólares y que a la fecha registra filtraciones que perjudican a más de 160 familias dedicadas a la agricultura. Incidentes planteados por la defensa legal de Reyes Villa provocaron que el juicio oral previsto para hoy sea postergado hasta el próximo miércoles 31 de agosto. Este proceso dura ya 25 años y la estrategia de Reyes Villa de adoptar a la prescripción de la causa no le dio resultado debido a la gravedad de los delitos por los que se le acusa. Pagó y lo liberaron. El empresario cruceño Esbonco Mancovic Flank honró este lunes la deuda laboral que tenía desde 2009 con los ex empleados de su fábrica de envases por un millón de 586 mil bolivianos. Luego de hacerse efectivo ese pago por parte de Mancovic, el juez laboral Ramiro Titichoca decidió otorgarle la libertad de manera inmediata. Las versiones tejidas el sábado por el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, referidas a intimidación y persecución política del MAS contra el empresario deudor Esbonco Mancovic, quedaron como parte de su amplio y variado repertorio de bravuconadas. El cemento que reactiva. Un boletín del Instituto Nacional de Estadísticas revela que la producción de cemento de enero a junio de este año respecto de la gestión anterior se incrementó de 1.650 a 1.828 miles de toneladas métricas, representando una variación de 10,8%. Según el reporte, las ventas de cemento en el mismo periodo de tiempo aumentaron de 1.623 a 1.763 miles de toneladas métricas, reflejando una variación del 8,7%. Por esa misma línea de la reactivación en el sector de la construcción, se informó que los permisos de construcción tramitados a junio de este año sumaron en 189 mil metros cuadrados para construcciones residenciales y no residenciales, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de la gestión pasada, que fue de 128 mil metros cuadrados. El Malcu es héroe departamental. El gobernador de La Paz promulgó ayer la ley que declara al extinto Felipe Quispe Huanca el Malcu como héroe del Departamento de La Paz. Dicha normativa había sido aprobada la semana pasada por la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. A tiempo de poner en rigor esta norma, el gobernador e hijo del Malcu, Santos Quispe, anunció que en breve se iniciarán las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta declaratoria pueda ser ampliada a nivel nacional mediante una ley. En el mundo, Trump quiere Casa Blanca. Donald Trump pidió ayer que se le declare ganador de las elecciones de 2020 y que se le restituya el cargo de presidente de los Estados Unidos, o en su defecto se convoque a elecciones presidenciales de manera inmediata. Según el expresidente Trump, en los comicios que perdió ante Joe Biden, hubo un fraude y una injerencia electoral en niveles nunca vistos, apuntando contra el FBI. Según él, enterró antes de las elecciones la investigación sobre una computadora de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, sabiendo que si no lo hacían Trump, hubiera ganado fácilmente los comicios de 2022. Esto es fraude e injerencia electoral, insiste Joe Trump. Y en los deportes, hoy comienza a disputarse la fecha 14 del fútbol profesional boliviano. El Tigre saldrá a defender la punta en el Siles a las 18 horas, recibiendo la visita de Guavira, mientras que su escolta Bolívar visitará en el Estadio Patria de Sucre a las 20.15 al Universitario del Loco Robledo. El turno para Always será mañana miércoles a las 15 horas en Villa Ingenio, donde recibirá al ascendente Oriente Petrolero. Los principales duelos por escapar del fantasma del descenso directo se jugarán entre Royal Party y la U de Vinto, Real Santa Cruz y Bilsterman y Aurora contra Blooming.